Rosa que irritare, 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 rosa que hallare, rosa que endanger, rosa que acuerde, rosa que acuerde, rosa que 탄". Me he cuestionado más sobre mi identidad como colombiana, como latinoamericana y a la vez me he sentido muy inspirada por la cultura, la tradición francesa, la investigación que hay aquí en cuanto a mi profesión que es la danza. ¡Bravo!